Este fin de semana Castro retoma la ruta de festivales costumbristas rurales correspondientes a la temporada estival 2015-2016. La localidad de Pit Pit será en la encargada de dar inicio a estas festividades que como ya es tradición en estos meses de verano se efectúan cada fin de semana en distintos sectores rurales de la comuna con la finalidad de que los vecinos y turistas conozcan y disfruten con las costumbres y tradiciones insulares. La invitación es para este sábado 9 y domingo 10 de enero cuando se vivirá la versión número 22 del festival costumbrista de Pit Pit, actividad que se efectuará en el centro comunitario de la localidad.